Bienvenidos a Fórum Actualidad, inscripción de candidaturas locales. Sobre este tema se ha pronunciado la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fórum Actualidad Para el desarrollo de la noticia se proponen dos cuestionamientos, el primero de ellos. ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a la presentación y revisión de firmas? Pues se trata de la resolución 644 por medio de la cual la entidad unificó el procedimiento para la presentación y revisión de firmas que apoyan la candidatura en cuanto a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras locales, JAL. En esta norma pues la entidad ha indicado que el grupo de firmas de la dirección del comité electoral será el encargado de administrar y ejecutar la respectiva verificación para indicar qué apoyos o respaldos tienen cada una de las candidaturas. El segundo cuestionamiento ¿Qué datos deberán contener los formularios en los cuales se recogerá el número de firmas o apoyos necesarios para permitir la inscripción de un candidato? Los formularios para recolectar las firmas de apoyo o respaldo a un candidato serán entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil una vez se haya inscrito el Comité Promotor. Además, los formularios de inscripción y recolección de firmas podrán reproducirse por el Comité Promotor siempre y cuando se guarde la estructura establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el formulario inicial. Finalmente, la información requerida en los formularios debe ser diligenciada integralmente a puño y letra del ciudadano. En el evento en que éste no pueda escribir, entonces deberá poner su huella dactilar al lado de los datos que le fueron llenados y la firma a ruego. Esta situación se deberá indicar en el respectivo formulario. El grupo de inscripción de firmas y de recolección de firmas de la Dirección del Censo Electoral tendrá 30 días hábiles para verificar estas firmas. Este tiempo podrá ser prorrogado por otro tanto. Si usted quiere conocer sobre este y otros temas de actualidad, recuerde consultar diariamente nuestro portal en www.forum.com.co. Hasta pronto.